¡Las mayores protestas ocurren a principios de los ochenta! Vemos cómo los chilenos pierden el miedo. ¡Este es el gobierno del fracaso! Los espacios de libertad se pelean en las calles. ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! Los partidarios de Pinochet atacan a la iglesia. La prensa independiente arriesga la vida y rompe el cerco de la censura. La represión se agudiza. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, dejados. Luego, impregnados a todo nuestro cuerpo con benzina. Pero luego, hacernos arder en llana. Asesinatos selectivos siembran el terror. ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Los cementerios serán campos de batalla. Porque los muertos no se quedan en silencio. Compañero José Manuel Parada. Presente. Compañero Manuel Guerrero. Presente. Compañero Santiago Natino. Presente. Aquí comienza Chile, las imágenes prohibidas. La plaza está distinta, pero estas calles hasta hoy son escenario del descontento de la gente. ¡Hasta cuándo siguen matando, siguen soñando en la vida! ¡Solo digno de estar preso! Aquí partieron las protestas de los ochenta. En medio de una crisis económica que hizo que se extendieran rápidamente a la periferia de Santiago. La mañana del 30 de octubre del 84, varias poblaciones amanecieron sitiadas. Los hombres son detenidos mientras los militares revisan las casas de la gente. Amanecimos en la mañana rodeados de tanquetas y militares por todos lados, la gente corriendo. Y todos los hombres los sacaban y los llevaban a una cancha. Todos los hombres no eran mayores de 16 años, sino que mayores de 14 años. Cualquier niño para ellos que pudiera pensar un poquito y que les pudiera dar un conflicto, era llevado hacia la cancha. Fue usada como campo de concentración. Y todos los varones los metían ahí y tenían que esperar su chequeo, antecedentes. Algunos afectivos traían listas de personas de izquierda. A esa gente se le golpeó niños, mujeres y adultos. A los hombres se les llevó y se les sacó de la población. Me recuerdo de un niño que no quería dejar a su papito. Un niño de haber tenido unos 3, 4 años. Y lloraba, lloraba. El militar, con mucha cosa, le dijo, ya entra con el niño. Y entonces al entrar, les ponían un timbre en la mano para certificar que ellos habían chequeado a esa persona. Y el niño, igual que el papá, pues puso su manito. Que también le pusieran el timbre. Eso fue muy conmovedor porque, entre los que lo miramos, en ese momento nos emocionamos. Y entró el niño al campo deportivo con el timbre en la mano. Y se lo llevaban a todos. Pero menos a los niños y a las mujeres. Pero se llevaron a todos y tampoco nos dejaron que vayan a buscar a su niño al jardín. El miedo es una constante. La incertidumbre es cotidiana. Los menos afortunados caen en manos de civiles que no le dan explicaciones a nadie. Y las camionetas, había muchas camionetas con gente de la CNI, con brazalete, etc. Muy armados. Y había un grupo. Yo me recuerdo que había un grupo por ese sector. Y otro grupo por ese otro sector. Y me recuerdo que por allá estaban las mujeres reclamando a sus maridos, a sus parejas, a sus papás, a sus mamás, etc. ¿A dónde se lo llevan? Que las personas que tenían en los vehículos, que no tenían familiares cercanos, que gritaban su nombre, por si acaso alguien lo escuchaba. Estas imágenes son registros del camarógrafo Raúl Cuevas, corresponsal de una cadena inglesa acreditada en Chile. Yo encontré un edificio abandonado, metido en un tercer o cuarto piso, en el chetecho, que yo apenas me caí al cuerpo, yo era más flaco antes. Y desde ahí logré captar algunas imágenes que son realmente terroríficas. Porque era lo mismo que ver una película de ficción de la Segunda Guerra Mundial de los nazis contra los judíos. Mucho más miedo, porque la gente tenía miedo de que podía ser fusilado ahí mismo, porque incluso colocaban a la gente como que iba a ser un fusilamiento. Tenían todos apiñados a los varones y los colocaban contra la reja y los apuntaban con el armamento. Aunque disparaban al aire, pero el hecho de sentir las metralletas y que la gente estuviera ahí, teníamos mucho temor de que alguien no vaya, fuera a ser muerto ahí mismo. Mucha gente desapareció y no fue encontrada. La arremetida militar en las poblaciones dejó casi 250 detenidos y un centenar de relegados a Pizagua. ¡La segunda! ¡La segunda! Que de repente un amigo que vive al lado de mi casa me dijo, anda a los Paco. Y yo fui a mirar a los plazas y estaban las tanquetas y todo. Y de repente así lo voy a avisarle a mi mamá. Y ahí me empecé a poner nervioso porque veía tantos carabineros así por todos lados. De repente así me empieza a laer el estómago cuando los veo. Sentí como impotencia. Me dieron ganas de tirar la piedra. Pero también se le pinchó una rueda al este que se llevó a mi papá. El informativo independiente Teleanálisis documentó el impacto de la violencia en los niños. Estoy dibujando aquí un chico. Está con una tanquita que me gusta lo mejor con un niño. ¿Y eso es lo que tuviste ese día? Sí. El juego consistía en que un grupo de niños hacíamos de Paco, de carabineros en ese tiempo militar. Y otro grupo hacía de protestantes. Nos tiraban piedras, nos gritaban consignas, cosas. Y nosotros teníamos que perseguirlo, tomarlo, pegarle, palo. Nos pegábamos palo incluso. Porque era lo que veíamos diario. O sea, era nuestro juego de todos los días. Bueno, aquí por ser honesto, este escenario, lo han roto así abierto para esconderse. Y dicen que esto es la base donde aquí salen y lo llevan aquí y lo avalean. Mi hermana, la penúltima, tiene un problema en lenguaje a raíz de que ella presenció una detención. Ella estaba en la reja y ella estaba firmada como niña mirando y presenció una detención tan violenta como era en ese tiempo y tan brutal las golpizas que le daban que no nos dimos cuenta que ella lo vio. Y desde ahí ella no habló un tanto de tiempo. Y hasta el día de hoy ella se asusta y se pone tartamuda. Y eso a mí me da una rabia porque esa muletilla se la dejaron, se la dejó la dictadura, la época, el gobierno militar. Yo le hice la culpa a ellos. Y yo descuidé a mi hermana chica en ese momento. Y ella tiene ese problema ahora a la hora. Y le ha costado para trabajar, para hacer su vida familiar. A raíz de eso. Porque yo me descuidé como hermano mayor. Los allanamientos de octubre son la respuesta al paro convocado por la oposición. La ciudad amaneció sitiada militarmente. Más rica, gran cantidad de remonteros. Gran cantidad de remonteros. El balance de la jornada es trágico. Nueve personas asesinadas a balazos en distintos puntos de Santiago. Un nuevo rostro es la solución de la dictadura para enfrentar las protestas. Francisco Javier Cuadra asume la vocería del gobierno. Te juro, señor presidente. Yo no niego, porque está más que demostrada, las violaciones de derechos humanos que se imputaron al gobierno militar. Esto, pero también me doy cuenta que es un grupo pequeño de personas que participaron en eso. Siempre las mismas personas que lo encuentran en uno y en otro caso. Que de parte de la autoridad en momentos muy críticos pudo no haber habido un esfuerzo radical y suficiente. A mí me tocaba preparar informaciones para el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Yo tendría que haber sido tarado para no darme cuenta que esas informaciones a quienes más dañaban era el propio gobierno. Y aquellos que dentro del gobierno ni matábamos, ni torturábamos, ni justificábamos las muertes, ni justificábamos las torturas. Pinochet aplica a los estados de excepción que restringen aún más las casi inexistentes libertades públicas. He decretado, a partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional. Van a poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva, y para impedir alteraciones de orden público, como las que ha venido afectando a la tranquilidad ciudadana. La tensión crece, los máximos dirigentes de la oposición son detenidos o se entregan voluntariamente. Todo empeora cuando la iglesia manda una carta de protesta a los medios. El gobierno le niega la visa de ingreso al vicario de la solidaridad de viaje en Europa. La carta es censurada, pero el arzobispo de Santiago decide que se leerá en todos los templos del país. ¡Casado de política en la iglesia! Ese día, esta puerta fue señal de la división entre los chilenos. Como nunca fue cerrada desde dentro para evitar actos de violencia. ¡Cosumonistas mierda! ¡Cosumonistas mierda! ¡No queremos comunistas! ¡No queremos comunistas! ¡Abra la puerta para que salga el populacho de mierda! ¡Cosumonistas mierda! ¡No hay que hacer un gran cura política! ¡No hay que hacer un gran cura política! ¡Usa la iglesia para eso! ¡Uno viene aquí a rezar! ¡A tragarse a Dios! ¡Y esto es lo que cuentan! ¡Cosumonistas! ¡Cosumonistas mierda! ¡Digan la verdad! ¡No queremos! ¡Hay que matar a los perros! ¡Viva! ¡Claro! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el nacionalismo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cantil! ¡Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Había una restricción de información política y esa restricción era la norma. Y en ese momento se pretendió que por la investidura del Cardenal Frenz no podía pasar por sobre la norma. La política del gobierno fue que ni el Cardenal Frenz no podía pasar sobre la norma, nadie. ¡Estamos cansados de política en la iglesia! Un hombre que nos tiene que guiar a todos nosotros como fieles, como cristianos. Y nos encontramos con un hombre que lo único que hace es predicar la política, el comunismo. Y viene aquí a Chile a hacer de la suya. Eso no puede ser, señor. Nosotros somos católicos y venimos a rezar. Y no nos dejan. Las poblaciones, puros curas holandeses, puros curas franceses, envelenando a la gente, llegando a la catedral que es nuestra capital de Chile, igual también. El clima de confrontación partió en el 83, cuando los trabajadores del cobre convocaron a la primera protesta nacional. ¡El pueblo unido jamás está vencido! La iglesia no estuvo al margen de las demandas de la gente. En agosto de ese año, Sergio Nofre Jarpa, curó como ministro del Interior. Un día antes de la cuarta protesta nacional convocada por los trabajadores. Y asume Jarpa con 79 muertos, esa noche. 79 muertos, fue la noche de la masacre. Sacaron 18.000 soldados a la calle. Estaba militarizado completamente la calle, ya no era que era el régimen militar, sino que la calle estaba llena de militares por todas partes. Y los políticos fueron convocados por Jarpa a un diálogo, bajo la instancia de Mons. Fresno, para tratar de aplacar nuestra demanda y llegar a un diálogo político, estamos hablando del 83, a un acuerdo político. Y le creyeron, lamentablemente los políticos le creyeron, pero a poco andar, a Mons. Fresno lo trataron pésimo, la dictadura, a los políticos barrieron con ello. Hubo uno que no me olvidaba nunca, que era Matei, cuando le entregaron el pliego, la alianza democrática de ese tiempo, la entrega del pliego para buscar el acuerdo, le preguntaron si lo había leído, dijo que actualmente no es la cuestión de la botella del tacho a la basura. El movimiento sindical fue el detonante del despertar ciudadano. La prueba visible llegó en mayo del 84, cuando la oposición celebró el Día del Trabajo y congregó a más de 250.000 personas en el Parque O'Higgins. Este es el gobierno del fracaso. En el verano del 85 hay una pequeña tregua que dura hasta febrero, cuando Pinochet le pide la renuncia al ministro Jarpa, promotor de cierta apertura política. Al mes siguiente, una catástrofe remesa al país. El 3 de marzo un terremoto deja 177 muertos y más de 2.500 heridos. Un desastre natural que auguraba uno mucho mayor. La fractura social que se avecinaba. Como si la tierra, al desgarrarse, fuera un eco de lo que vendría. El diario de Cooperativa está llamando. Les informa Armando Castro. Hace pocos minutos, varios individuos balearon a un profesor y secuestraron a otro y también a un apoderado desde un establecimiento educacional de la Comuna de Providencia de Santiago. Bueno, ese día yo lo recuerdo bastante bien. Íbamos en el auto al colegio, mi mamá se bajó la cuadra antes donde vivía mi abuela. Íbamos tarde, como que siempre llegábamos tarde, porque mi papá se quedaba dormido. Y yo, que era muy hincha pelota, siempre le decía, bájate a explicar que venimos tarde porque tú te quedaste dormido. Entonces se bajó, me fue a dejar, entramos a la sala, que ya estaban en clase, y como que le explicó a la profesora que veníamos tarde porque él sabía que había dormido. Y no, y se fue, po'. Y yo saqué cuaderno lápiz y empecé a sacar de punta lápiz, no podía, y empecé a conseguir sacapunta más bueno y de repente escuchamos un helicóptero. Después escuchamos el balazo y seguimos escuchando gritos. Iba caminando en dirección a la puerta y veía que José Manuel dejaba a su hija, su hija Javiera, que estudiaba, y Manuel la estaba recibiendo en las puertas. Y desde el norte venían corriendo dos personas por la vereda. Y al llegar aquí a la puerta, una de esas personas ataca a Manuel y la otra persona ataca a José Manuel desde la espalda y lo golpea. Sentimos un helicóptero y como que al principio empezamos como a echar talla, así como, hoy te vienen a buscar, te vienen a buscar. Hasta que sentimos disparos. Y ahí nos asustamos. Salgo y veo que ahí hay un automó, y hay tres o cuatro personas ahí tratando, una asociación de fuerzas con dos personas. Intento intervenir, pero viene un tipo y me pone una pistola en la nuca, y me dice, entrate fulano y tal. Me acerco a ayudar a José Manuel. Trato de sacar a la persona que está arriba de José Manuel. Y en ese instante aparece un auto, se baja una de las personas que va dentro del auto, desenfunda una pistola y me dispara aquí a medio metro. En el estómago y yo caí de espaldas ahí. Y no perdí el conocimiento y vi cómo iban sacando a Manuel Guerrero encañonado en la cabeza y cómo tomaban en vilo a José Manuel y lo lanzaban al auto este que había llegado. Yo en ningún momento pensé que le había pasado algo a mi papá, hasta que me dijeron que mamá me había ido a buscar, cosa que estaba ocurriendo, los padres estaban yendo a buscar a los niños. Y la vi... Y como que inmediatamente entendí lo que había pasado. O sea, como inmediatamente entendí que algo le había pasado a mi papá. Y ahí me acerqué a ella y... Y tengo como muy claro que le dije, por favor, prométeme que no le va a pasar lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo en esa época todavía estaba desaparecido. Mi abuelo recién lo pudimos enterrar el año pasado, año 2012 fue secuestrado, el año 76. José Manuel Parada, era comunista y sociólogo. Trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad. Manuel Guerrero, también comunista, era dirigente de los profesores. Había mucho desamparo, o sea, uno sabía que ellos no... Los aparatos de seguridad, el régimen, la dictadura, ya había hecho demasiado... Había dado demasiadas muestras de brutalidad, de crueldad, de terrorismo, ¿no? De terrorismo Estado. Entonces, como que uno siempre... Sabía que podían hacer cualquier cosa. Un día antes, el 28 de marzo, agentes de civil habían plagiado a cinco docentes y a Santiago Natino, también comunista. El hijo mayor de Manuel Guerrero estudiaba en el Colegio Latinoamericano. Su intervención ante la comunidad, a solo horas del doble secuestro, grafica con crudeza al Chile de la época. Hay dos posibilidades que son las dos variables las más posibles. En lo mejor de los casos es que lo echen del país, porque esto va ligado con las cenizas, se sabe. Y si es que no, lo van a matar, simplemente. Y en este momento, si esperamos hasta el miércoles, perfectamente hoy día mismo, puede amanecer igual que Ballesteros, puede amanecer en el río Mapocho, sin cabeza, mi papá. Eso no puede ser. Hay que pararlo simplemente. Una amplia red entró en acción. Familiares de los secuestrados apelaron a toda la institucionalidad vigente, buscando una respuesta. Pero no lograron nada. Fuimos a Borgoño, que en ese tiempo era un centro de tortura. Fuimos a la calle 18. Anduvimos recorriendo, incluso nos separábamos. Fuimos a la Corte Suprema a implorar que pusiera que aceptaran los recursos de amparo y que se constituyeran jueces en estos recintos de detención, porque nosotros teníamos la esperanza de que, bueno, que estaban detenidos, obviamente, pero teníamos la esperanza de que estuvieran con vida. Primero, ¿a quién le interesa que se produzca un problema como este? Otra pregunta. ¿Quiénes propician el crimen, el terrorismo, el explosivo, como medio de conseguir su propuesta? ¿Uni con eso? ¿A qué discutimos más? Y ustedes saben que estos eran dirigentes de alto nivel. Y el fracaso de los paros, de las protestas y todo aquello, esto no lo perdona el comunismo internacional, no lo perdonará jamás. Entonces tienen un doble objetivo. Uno, castigar a quienes coinciden con Pablo, y otro, dejárselo caer al gobierno. El 30 de marzo, los cadáveres de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino aparecen degollados a un costado de la ruta que conduce al aeropuerto. Desde el Instituto Médico Legal, les informa el periodista Eduardo Segovia. Señores auditores, gritos desgarradores se escuchan, poniendo fin entonces a la esperanza de que no fueran ellos. Solo alcanzamos a oír los nombres de Manuel Guerrero y José Manuel Parada-Maluenda. ¿Ese que llamaron a Manuel Guerrero? ¡A Cecilio! ¡Oh, a verlo! El documental Chile hasta cuándo, retrató así ese episodio de nuestra historia. El asesino de Feney, ¿quién más? Otro nombre. Desgraciado, estoy con él, yo solo en régimen, no es un comando, yo quiero que todo se sepa. Hace ocho años detuvió a mi padre a Feney. A mi padre... Está desaparecido. Hoy día me matan a mi marido. A ver. Me dejan con cuatro niños, con Javiera, actriz, que trabajó en la Torre 10, que tiene un contrato en este momento por Canal 7, con Camilo que tiene ocho años, Juan José que tiene seis años, y mi Antonio que tiene un año y ocho meses. Se llevaron a mi padre, me han matado a mi marido. Llegará el día en que cada uno de ellos va a pagar cada uno estos crímenes. No les quepa duda. Y esto que me quede la última gota de sangre, lo voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Chileno, compañero, compatriota, por favor, levántate. No aguantes que nos sigan matando a nuestra gente. Por favor, por favor. Por favor, exijamos justicia de una vez por todas. Como periodista, son una de las situaciones más fuertes que me ha tocado vivir. Porque pediste tanta clemencia, te referiste a tantos hechos, a tantos momentos, que hasta cuándo nos matan, hasta cuándo soportamos esto, hasta cuándo no tenemos justicia, hasta cuándo, hasta cuándo. Y se suelta, es como si lo hubiera perdido todo, como si el alma le saliera y quedó casi exánime. Como que se le acabó el aliento. Yo me acuerdo y es una memoria emotiva muy fuerte que hace que uno se le ponga la piel de gallina. Y yo, todavía sigo retomando, yo. Servicio médico legal, El sonido de la voz de ella, todavía. ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Hoy día, Estela Ortiz recorre conmigo los pasillos de la becaría. Declarada Monumento Histórico, está en restauración. Aquí, trabajaba su marido José Manuel, el José como le llamaba cariñosamente. Bueno, preguntarte porque es tan impresionante ese momento que, bueno, tuve la suerte de poder verlo en registro, ¿verdad? Que finalmente yo a la memoria del servicio médico legal en la puerta cuando tú te confirman la muerte de tu marido. ¿Tú tienes conciencia de lo que hiciste en ese momento? ¿O fluiste? ¿Qué te pasó en ese instante de lucidez que son pocos que los que tiene uno en la vida? Yo me rebelé, o sea, yo en ese momento sentía... Yo pensé equivocadamente que iba a ser capaz de rescatar a José Manuel. Yo pensé que no lo iban a matar. O sea, yo... Eso lo pensé hasta que me dicen que hay tres cuerpos, hasta que descubro, porque no me querían decir, pero descubrí lo que estaba pasando aquí, que hay tres cuerpos ahí cerca del aeropuerto. Yo dije, uno, José Manuel, José Manuel, José Manuel. Ahí dije, lo mataron. Y pensar que este salón de la vicaría hace 28 años estaba lleno de gente, repleto de gente. ¿Habrá quedado alguna huella? ¿Podrán este grupo de restauradores encontrar una señal, un rastro, de la voz de ese niño de 14 años que se impuso al miedo? Yo soy José Manuel Guerrero y para empezar como, de comillas, mi testimonio, quiero empezar con un poema que es de Bertolt Brecht. El poema dice que hay personas que luchan un año y son buenas. Hay personas que luchan dos años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indispensables. De este tercer ejemplo pertenecía a mi papá. Había un silencio sepulcral. Estaba atiborrado de gente. Nadie decía nada. Se cochaban solamente como unos llantos un poco apagados. Y yo pedí en un momento dado la palabra. Estaba con la noticia recién de que habían encontrado a mi papá degollado. Yo soy hijo Manuel Guerrero. Y un poco el ejercicio que yo quise hacer ahí era entregar mi testimonio. Entonces, mientras ordenaba la idea, se me ocurrió citar el poema de Bertolt Brecht que recitaba Silvio Rodríguez al inicio de Sueño con Serpiente. y que fue, yo creo, el modo de tratar de expresar lo que yo mismo sentía respecto de mi papá. Y era que habíamos perdido en ese día a un imprescindible. Mi padre perseguía un ideal que era muy claro para muchos y era un hombre muy abierto. Él quería lo mejor para todos y siempre luchó por ello. Él ahora ha sido asesinado. Ha sido asesinado por los cuervos de la dictadura. Esto, si lo quieren llamar de otra manera, bueno, yo lo llamo así, hay que vengarlo. Hay que terminar con esto. No podemos aceptar más muertes. Yo no estoy llorando y no he llorado hasta el momento. Yo seguiré el camino de él. Y en este momento no expreso mi pena, expreso mi indignación porque no terminamos nunca con esto. Nos tenemos que unir. Aunque sea yo o un niño de 14 años que le llama la atención, que le haga, si quieren llamarlo, una clase de conciencia, un peditorio, como quieran, pero debemos unirnos. Basta. Esto debe terminar. Lo que observaba mientras estaba citando este poema era un mundo adulto, dirigentes sociales, dirigentes políticos, estaba prácticamente toda la oposición ahí, que siempre, lo que yo recordaba desde el año 82 que había vuelto a Chile, lo recordaba permanentemente peleándose entre ellos y aquí estaban todos reunidos. Entonces era como llamarle la atención y llamarle la atención desde mi lugar de niño. Estaba con rabia. Estaba con rabia no solamente por el asesinato. La rabia que tenía, además de una rabia contra la dictadura, era una rabia contra la gente que estaba acá. Era una rabia con el mundo adulto, que estaba en estado de shock, que en ese momento alguien debió haber separado y haber abrazado a este niño que no era capaz de llorar, que hablaba como un adulto, siendo que era un niño de 14 años y el niño hablaba y el mundo adulto escuchaba porque estaban destruidos. Tengo una hermana que tiene ocho años, se llama América. Ella aún no sabe la situación. Cuando sepa, seguramente parte de su mundo infantil se va a derrumbar. No va a tener lo que todos en esencia queremos, que es un padre. En relación a José, ¿tú te armaste un mapa más o menos de cómo él vivió todas esas últimas horas? Mira, yo podría rehacer no solo eso, con lo que nos conocíamos, yo podría rehacer lo que él pensó todo ese tiempo. O sea, puedo estar equivocada, pero yo siento que yo podría desde el minuto en que lo detienen ponerme en su lugar porque pero no soy capaz de hacerlo porque yo creo que él sufrió mucho. Creo que cuando yo descubrí en el Instituto Médico Legal cuando me explicaron que él se había defendido y que no había muerto al tiro que lo habían matado después del Fanta fue terrible para mí. Fue terrible porque de haber sido yo creo que fue atroz. O sea, una persona que lucha por su vida en las condiciones como lo habían ya acuchillado y se defendió y después a otro. ¡Cifra, justicia! 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 Los funerales de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino se transformaron en una masiva manifestación contra la dictadura, contra la muerte. Exigimos la investigación de los hechos ocurridos. Pero aquí no hay que engañarse. Los criminales, los asesinos, como se ha dicho, están en el gobierno y yo acuso al principal de todos los asesinos, Augusto Pinochet. ¡Cifra, justicia! ¡Hazesinos, oh! ¡Hazesinos, oh! ¡Hazesinos, oh! ¡Hazesinos, oh! ¡Hazesinos, oh! Acuso a las fuerzas armadas de nuestra patria que están pisoteando la digna historia que tenían y la razón de ser para la que fueron creadas. No son los valientes soldados de Chile, sino los cobardes asesinos y los cobardes opresores del pueblo de Chile. Consideramos que no es un monstruo de la escena nacional y que estaba en plena función y aparecen en el entreacto y le comunican que... Claro, le dicen que efectivamente, primero él resuelve ir a actuar. Ya venía con la noticia de la desaparición. No solo de la desaparición, de que habían aparecido otros cuerpos. Entreacto le dicen que uno de los cuerpos es José Manuel y de ahí le dicen entonces que pare la función y él resuelve que el mejor homenaje que puede hacer es seguir actuando. Yo creo que sacó fuerza, todas las fuerzas que tenía las ocupó en ese acto y por el dolor muere el Tata. Pero no todo es muerte. Por lo menos, eso intenta mostrar Pinochet cuando recibe a la prensa extranjera. Pero su rostro afable ante las cámaras cambiará rápidamente. Desearle que la entrada que tienen aquí en Chile sea provechosa, permita conocer la realidad chilena. Al mismo tiempo, vean la verdad de lo que está pasando en este país. Tras el encuentro oficial, algunos periodistas pasan a un cóctel en un salón aledaño. El camarógrafo Raúl Cuevas se cuela a un lugar donde no está permitido. Yo sigo grabando, nunca corté. Y de repente siento que me toman de estas dos partes dos seres fornidos y me invitan a salir de la moneda. Apagué la cámara. Salí muy asustado con el sonidista. Muy asustado porque Pinochet nunca había expulsado él personalmente a un periodista. Y menos de acá, de la sede de gobierno, de la moneda. Me fui a mi oficina y llamé a Londres. Dije, tengo estas imágenes, pídame un satélite inmediatamente. Saqué las imágenes y me desaparecí tres días. Tenía miedo de que me buscaran y me expulsaran del país. Porque si Pinochet me expulsó y me trató de esa forma, dije yo, acá viene lo peor. Pasan los días y el crimen de los tres degollados parece no tener culpables. Pero las viudas no se callarán hasta encontrarlos. Compañero José Manuel Parada, presente. Compañero Manuel Guerrero, presente. Compañero Santiago Natino, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Nos mataron a nuestros familiares. Estamos investigando quiénes fueron, aunque todos sabemos quiénes fueron. Por lo menos déjenos venir a los dos meses de su asesinato. Tranquila, a rendirle un homenaje. A ustedes no los hemos invitado. Ustedes están solos. Ustedes cumplan con su deber, nosotros cumplimos con nosotros. Nosotros defendemos la vida, ustedes están defendiendo la muerte. No son manifestaciones, una rodería que estamos haciendo aquí en la teniente. Asesinados de más de en adelante. No hay que engañar su fiscal. Los que yo y mis familiares serían capaces de hacer un asunto. Que fueron desviados sus padres. Compañero José Manuel Parada, presente. Compañero José Manuel Parada, presente. Y siempre luchando, pegando, poder, 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 poder. Luchando, pegando, poder, poder, poder. Por existir justicia en estos trímenes. Y para curar, consecuentemente, el papel que como maestro. Querido compañero y camarada, José Manuel Parada. ¡No, no, 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 por favor, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me emociona mucho saber que esto fue acá, digamos, aquí mismo. Y que en esta misma pileta, que no sé si será el mismo tambor, pero, no, no, me fijé bien, pero de saber que aquí tratábamos de limpiar la cara a Javiera. Está la estelita. Y protestábamos, y protestábamos con dolor y con rabia, mucha rabia, mucha indignación por lo que estaba pasando y lo que había pasado. Bueno, por eso la dictadura reaccionaba como reaccionó en esos años, ¿no? Porque ya comenzaban las grandes protestas y veían que se les iba a ir de las manos el tema a ellos. Y me duele, especialmente estando aquí, viendo esas imágenes, saber que en la política de hoy, en el Senado, en el Parlamento, en el Gobierno, están los jóvenes cómplices de la dictadura, los que avalaron todo lo que vemos en esas imágenes. Y avalaron los crímenes. Están hoy en el poder. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, los chilenos lo hicimos posible. Ya volvemos con Chile. Las imágenes prohibidas. Estamos presentando Chile. Las imágenes prohibidas. ¿Qué dirigente de la semana? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Circule! 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 ¡No voy a denunciar! ¡Esto es para! ¡No tiene placa! 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 Yo estoy ahí y protesté también y mostré mis credenciales de periodista, de corresponsal de una agencia. Y aquí me toman y me arrastran para llevarme al furgón que estaba a unos 20 metros de distancia. ¡No tiene placa! Yo creo que teníamos miedo. Yo creo que luego de todo lo que estábamos enterados de lo que ocurría y sobre todo el episodio de Pará, Natino y Guerrero fue muy tremendo porque así se hizo a pleno en los del día con todo el aparataje oficial, con helicópteros, con transporte público. Fue una cosa que nos conmovió. Las viudas de los desgollados no dejarán de demandar justicia. Un vuelco inesperado en la trama de esta tragedia conmueve al país. Es la vida que se abre paso en medio de tanta muerte. Este mensaje de vida es que ayer he sabido, dentro de todo el dolor que siento por la muerte de mi compañero, he sabido por un examen de ecografía que estoy embarazada de seis semanas. Este es el mensaje de vida que entrega mi compañero. Es también para mí lo que él me deja de nuestros cuatro años de amor. En el buen sentido de la palabra, mi hija fue para mí un salvavidas porque yo sentí que ahí estaba yo, ya tenía que volver a alimentarme, tenía que volver a vincularme, tenía que salir adelante, ya no había opción. O sea, a él lo asesinan brutalmente y yo tengo una vida que me viene de él. Yo nací en un contexto y nací después o en medio de la atrocidad y el horror, por así decirlo. Y eso tuvo que ser relatado, me tuvo que ser como niña relatado desde muy chica. Que es un poco lo que podría haber pasado con cualquier niño. Yo evidentemente tenía esa situación mucho más cercana. Pero con cualquier niño que nacía en Chile en el año 85, nacía en un contexto de horror que era o no era relatado, o era dicho o no era dicho, era callado o no era callado. Todo conocimiento que yo tuve de mi papá se basa en lo que otras personas me pudieron y me quisieron contar, por así decirlo. Es lo que yo pude preguntar también siendo pequeña. Ella efectivamente tiene ese tremendo vacío. Ese yo creo que es lo más dramático que yo creo que uno puede testimoniar de todo esto. De todo esto yo creo que lo más terrible, lo más crudo, yo siento que son todos estos papás que mataron, los padres. Ahora tenemos que unirnos todos y hacer algo, porque si sigue así va a haber más niños que van a seguir sufriendo la muerte de su padre. No es posible que todos los niños sigan sufriendo lo que nosotros hemos sufrido. Yo tenía absoluta conciencia del país en el que vivíamos, pero jamás tuve la conciencia de que podían matar a mi papá o mamá. Era algo que no estaba dentro de las posibilidades de vida hasta que ocurrió. Yo estoy caminando por mi país, que es Chile. Vengo con mi hijo con un clavel en la mano. No estoy haciendo absolutamente nada, señor. No, yo tengo derecho a caminar. Tengo derecho a caminar. Esta es mi patria como es la suya. Y usted no tiene ni un derecho a no dejarme caminar. No, yo voy a caminar. No, me deja caminar, señor. Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. No voy a atravesar porque esta es mi patria como es la de ustedes. Yo le prometí a la Javiera y al Camilo que no iba a pasar lo mismo que con el Tata. Primero que íbamos a saber dónde está el papá y lo íbamos a encontrar. Y segundo, después le dije vamos a hacer justicia. Y eso fue para mí fundamental. Ese es el móvil. Claro. Ese es tu motor. Hay una entrevista donde yo digo, que yo me he olvidado, si no hay justicia tendremos que hacerla por nuestras propias manos. Tal vez ahí uno podría pensar que hay venganza, pero era ese afán de que esto no pasara nunca más. Y dejar en evidencia la responsabilidad del Estado en estos crímenes. O sea, esas son cosas que a mí me movilizaron mucho. O sea, aquí no puede seguir pasando en este país lo que ha pasado. Que no se asuma la responsabilidad política que tiene la dictadura en la ejecución, en la tortura, en la desaparición de personas. Y en eso dejé la vida. ¡Musticia! 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 Eran señoras. Eran, digamos, era una mujer. Entonces, uno es hijo. En este momento yo era soltero. Pero yo era hijo. Entonces, yo sé lo que siente una persona cuando pierde un ser querido. Yo sabía que habían perdido a alguien. Lo tenía muy claro, porque en ese momento yo no podía ver, digamos, lo que ya habían escrito. Si no, yo me preocupaba de la persona. Ya en ese momento. Nosotros, yo no me preocupaba de lo que decía el lienzo. No, me preocupaba de la persona porque mi misión era esa. Entrevistarme con ellas y lograr establecer un diálogo en el cual lográramos llegar a un acuerdo. Yo estoy hablando. Y un carabinero era agredido por la espalda. Por un individuo. Fue un cobarde. Y nosotros estábamos en una actitud 100% pasiva. Pero estas personas que la acompañaron fueron las que envenenaron el proceso en ese día. Porque si hubieran sido las señoras solas, yo creo que la condición, la situación que se generó en ese momento hubiera sido totalmente diferente. ¡Haz el frío! 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 Nosotros sabíamos que nos iban a detener O nos iban a pegar O nos iban a tirar el huáscar encima Sabíamos Carabineros nunca hasta la fecha Ha pedido perdón Nunca, jamás ha pedido perdón Y tú me preguntabas Por la reconciliación antes ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Transformar el odio Es muy difícil, imagínanselo Pero en amor o en perdón Mira, primero yo no puedo perdonar O sea, yo he visto crecer a mis hijos sin su padre He visto que mis nietos no conocieron a su abuelo Y escucha, eso es brutal Brutal, porque no falleció por cualquier cosa Falleció porque otros decidieron asesinarlo Te da un placer Te da un placer recorrido a tu pasillo Por saber contribuir a la memoria del país Y escucharte y emocionarnos juntos Gracias, Venga La forma en que ellos fueron ejecutados La forma en que fueron secuestrados Que fue a plena luz de día En las puertas de un colegio Bajo estado de sitio O sea, control total del estado Ocupando carabineros de Chile Helicópteros Carabineros del tránsito Muestra que esto no solamente fue una operación De este grupo que se trató de proteger Sino que esto además se insertó muy bien Dentro de una política mayor De la alta jerarquía De los altos mandos En ese momento de carabineros de Chile Que era César Mendoza Durán Membro de la Junta Militar Y muy probablemente con conocimiento Del propio Pinochet Porque fue tan evidente el secuestro Tan abierto Y después lanzarlo a una vía pública Al lado del aeropuerto Degollándolos Estando ellos vivos Y dejándolos de sangrar ahí Que querían que fueran encontrados En esas condiciones O sea, querían que esto se supiera No idealice una dictadura Como si la dictadura Fuera la perfección De la eficiencia de una máquina No es así Si hubiera sido así El resultado de la Segunda Guerra Mundial No habría sido el que fue Un gobierno militar No No es eficiente en todo A veces puede ser lo más deficiente que hay Lamentablemente el factor humano opera Y el factor humano hace que alguien De repente Un mando En este caso Diga Mire Aquí hay que matar a estas personas Por venganza Esa persona Que tiene esa investidura de mando No está actuando dentro de sus funciones No está actuando Conformidad del procedimiento Que la ley establece para ello Nunca en la historia se cantó tanto en Chile La canción nacional Paradójicamente Un símbolo de unidad Expresando la división de un país Que te dio por malvarte el Señor Que te dio por malvarte el Señor Que te dio por malvarte el Señor Y ese mar que tranquilo que vaya Que promete el futuro al perdón Y ese mar que tranquilo que vaya Que promete el futuro al perdón Fue el futuro al perdón Es screwedness Que el futuro al perdón El jonazán Que será perdón Y esa es темiz% Y ese mar que tranquilo que vaya ¡Vean a la opresión, revolución! ¡Vean a la síndrome, a la opresión! ¡Vean a la síndrome! A partir de la democratización de la fecha en la 84, los estudiantes asumen un rol protagónico en la pelea contra la dictadura Las movilizaciones se generaban y se desarrollaban en la más absoluta ilegalidad Resistían hasta que la represión la hacía insostenible Era una represión bastante más desmedida que la de hoy día, donde los costos y los riesgos eran bastante superiores a los que vemos hoy día Y que obligaban a una capacidad de decisión, una voluntad y un carácter de las generaciones jóvenes de ese tiempo Que yo creo que se ha constituido una especie de marca de identidad de quienes fuimos parte de esas generaciones jóvenes ¡La Constitución Política no la pasa con la NAD! ¡No! ¡La Constitución Política no la pasa con la NAD! ¡No! ¡La Constitución Política no la pasa con la NAD! Los estudiantes adoptan una postura frontal ante la represión Luego de la movilización se procedió a ir a la calle Y se hicieron algunas barricadas acá en la calle Independencia Luego, como siempre sucede, llega Carabineros, fuerzas especiales Se trasladaron una serie de mesones que se fueron poniendo a modo de escudo para evitar que las bombas lagrimógenas llegaran Y bueno, eso en el marco de estas luchas por la democratización que todavía se mantienen vigentes hasta el día de hoy 30 años después Esa fecha del 84 sea, por una parte, la sucesora de la fecha del 73 Y la predecesora de la fecha de hoy día Habla de la capacidad de las generaciones jóvenes de sostener una institución de carácter emblemático y representativo De lo que son las inquietudes y las demandas de las distintas generaciones de jóvenes a lo largo de la historia de Chile Tal vez lo que pasa ahora, la diferencia con lo encapuchado Que había una vinculación entre esa pelea de nosotros encapuchados Con un movimiento global que estaba también peleando contra esa dictadura Tal vez había una retaguardia, por decirlo de alguna manera, mucho más amplia Que un grupo que sale y que ataca, no sé, un semáforo y le da y le empieza a pegar al semáforo Aquela confrontación era directamente con el canabineros Fuerzas especiales que nos atacaban o que buscaban impedir que hubiesen manifestaciones Expresiones democráticas por parte del movimiento estudiantil Que está exigiendo muchas veces lo mismo que ahora Solamente que ahora se puede hacer la marcha Me agarran de inmediato Me empiezan a golpear, lógicamente con las lumas En ese entonces ellos básicamente tenían lumas Y habían llegado los primeros lanzas lacrimógenas Que eran unos lanzagranadas adaptados Que lanzaban unas lacrimógenas largas Que yo no sé si el día de hoy las usan, yo no lo he visto Y que eran como escopetas recortadas con un cañón así Y ellos me tenían encañonado con esa escopeta grande Y yo tenía claro que tenía que mantenerme de pie Y en ese momento el capitán, viendo porque dijo Le están pegando, una periodista dijo Oiga, pero le están pegando Porque vio que con las lumas estaban con las puntas para atrás dándome Entonces, pero le están pegando ¿A dónde se lo llevan? Y ahí el capitán pierde el control un poco Se da vuelta y le dice Por favor, suéltenlo Y al momento que dice suéltenlo Me generan un espacio a la orilla de acá Y yo me vengo corriendo De inmediato, escapo corriendo Iba a salir un carabinero de atrás mío No alcanzó a reaccionar Y me escapé Perdimos 42 estudiantes Que los mataron Miles fueron esforzados Y los estudiantes seguían saliendo a la calle Y seguían acompañándonos Y nosotros sentíamos una responsabilidad Con sus padres Claro, cuesta imaginarse Que no solamente estaban en juego las carreras También estaban en juego la vida Julio Carlos Santibáñez Romero Era dirigente estudiantil de la USACH Y es uno de los tantos estudiantes asesinados en el período Egresó de ingeniería en julio del 85 Desaparece el 17 de septiembre de ese año Tres días después Encuentra su cuerpo mutilado En un campo de tiro de las Fuerzas Armadas Empezamos esta lenta caminata Con gritos Con, bueno, consignas Y toda la rabia El dolor que tenía toda la gente No había ninguna otra manifestación Que gritos de dolor Si este no es el pueblo ¿El pueblo dónde está? El pueblo está en la calle Mi viejo libertad ¡Cota, cota! Allí entonces estaban los carabineros Estaban bloqueando Como que no nos iban a dejar pasar Y ellos estaban puestos ahí Parados Como diciendo Aquí no van a pasar Ya, quítela Tenereto, retírenme Cota, cota Gracias. Y en un instante se ve que toman el enferetro de Carlos y empiezan a correr con él y se empiezan a ver bombas lacrimógenas, gritos, balines, con la gente corría. Pensábamos y veíamos de que no nos querían dejar pasar con él y el temor nuestro era de que nos los quitaran. Lo que más impotencia me dio fue que no me dejaron acompañar al entierro. Y que no pude participar de ese proceso emocional que es tan importante como para cerrar heridas, cerrar procesos. Yo recuerdo haber corrido hacia el fenetro y gritado que la gente no corriera, que no se fuera, que se quedara. O sea, a pesar del terror, porque uno sentía miedo, sentía terror por toda la situación, no queríamos dejarlo solo. O sea, no podíamos permitir de que a Carlos se le dejara ahí, sin mínimo entregarle una flor, entregarle una palabra de cariño, un reconocimiento. Puedo entender muchas cosas. Toda la rabia que tú tienes, ya, porque la verdad es que es pasar por el dolor de la gente, es burlarse de nosotros. Y lo que hicieron aquí en el cementerio era la muestra de eso, de la poca humanidad, el poco respeto. Porque son momentos, yo creo, que en cualquier persona, en cualquiera, este es un momento sagrado. Eso lo hicieron con nuestra familia y lo hicieron con otras familias, con mucha gente. Y eso es imperdonable. Ese es imperdonable. Rendimos el más sentido homenaje al compañero Julio Santiago, que marchó muchas veces junto a nosotros. Han pasado 28 años. 28 años, pero para nosotros es una herida abierta. Es así. Y venir para acá y recordar esto, es muy duro. Nosotros quisimos, esa vez, dejar aquí, que al final tú quieres dejar pequeñas cosas que muestren que quién había quedado aquí. Y quisimos dejar este poema de una canción de Víctor Jara. Era tan poco lo que uno podía pedir. El asesinato de Julio Carlos Santibáñez Romero sigue hoy en la impunidad. Pero no todos los crímenes quedarían sin culpables, ni todos los jueces guardarían silencio. El ministro en visita, José Canovas Robles, designado para investigar el caso de Goyados, procesa a varios oficiales de carabineros por los secuestros y homicidios de Parada, Herrero y Natino. Al día siguiente, renuncia el general César Mendoza, integrante de la Junta Militar que dio el golpe en el 73. En el sentido de que era un grupo al interior de Carabineros, con conocimiento del general director de Carabineros, Ejean Mendoza, que había practicado aquellos secuestros. y en el caso de las tres personas que fueron de Goyados a fines de marzo del 85, nosotros como responsabilidad política del gobierno pusimos todo lo antecedente a la disposición del poder judicial. La oposición logra un amplio acuerdo nacional por la democracia. Lo suscribe en un sector de la derecha, el centro y parte de la izquierda. Pero las movilizaciones continúan. En mayo del 86, parlamentarios de todo el mundo visitan Santiago para apoyar a quienes piden democracia. Los militares cercan la ciudad. Ronald Wood, de 19 años, estudiante de auditoría, resulta herido a bala. Muere tres días más tarde y su funeral, como tantos otros, es una nueva manifestación contra la violencia. Rodrigo Rojas de Negri, un joven fotógrafo recién retornado del exilio, registraba ese funeral. Sin darse cuenta, cruzó frente al lente de una cámara que grabó esta, su última imagen. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnados, todo nuestro cuerpo con benzina, pero luego hacernos arder en llamas. Y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. A conmemorar un año más de la muerte horrorosa de Rodrigo Rojas de Negri, y donde también fue quemada viva una vecina pobladora de la población, los locales, Carmen Gloria Quintana. En este lugar, el 2 de julio de 1986, fueron quemados vivos los jóvenes Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, acto cometido por una patrulla militar, siendo uno de los crímenes más horrorosos de la dictadura militar de Pinochet. Rodrigo Rojas, en llamas, tu voz seguirá viviendo, tu pueblo. Rodrigo venía delante mío corriendo, como era muy grande, y salió corriendo antes que yo. Entonces yo doblé esta esquina y en esa esquina vi como abatían a Rodrigo entre varios militares. Lo golpeaban en el suelo a patadas y con el fusil, la parte de abajo de su fusil. Y se asaltaron de la patrulla y me vinieron a detener. Y me llevaron al lado de Rodrigo, en esa pared amarilla, donde estaba la placa. Y me pusieron contra la pared, con las dos manos arriba de pie. Me empezaba a registrar entera y vieron mis documentos, donde salía mi carnet de estudiantes. Y me dijeron, empezaron el apuro, decir garabatos contra mí, contra los estudiantes que protestaban. Y yo lo único que hacía era llorar de miedo. Rodrigo estaba en el suelo, ya estaba sangrando ya Rodrigo por los golpes. Estaba como medio inconsciente. Yo tenía mucho miedo. Y estaba llorando, me acuerdo. Entonces vienen dos concriptos con los neumáticos y con un bidón de benzina. Y ahí el jefe de la patrulla, Fernández Vito, se comunica por estos huevos y tonki, no sé quiénes los que tienen. Y a los minutos él empieza a... Yo estaba de pie así, de espaldas, mirando a la pared, a ponerme el bidón de benzina de la cabeza hacia abajo. Y me corría toda la gasolina. Y a Rodrigo Rojas le... le hacen lo mismo. Le... le echan benzina. Han pasado 27 años y aún me cuesta relatar los hechos. Le echan benzina y... Por mi mente nunca pasó que me pudieran quemar. Yo incluso pensé que era como una broma de mal gusto que nos estaban haciendo, como un castigo y que nos iban a mandar a la casa, a bañarnos, no sé. Y de repente siento que tiran algo en el suelo que explota y yo me convierto en una antorcha humana. Todo el fuego así, sube por todo mi cuerpo. Y yo no sé qué hacer. Empiezo a... a usar mis manos, a golpearme la ropa para ver si esta ropa se apagaba. Me trataba de tapar la cara. Después me tiró al suelo, así como bollo, para ver si se me apaga de esa forma. Y... Y después ya no recuerdo. No recuerdo nada. Creo que... perdí la conciencia. Me envolvieron en una frazada. Y me tiraron así como un bulto. A la misma camioneta en que yo venía, en la parte de atrás. Y después siento pies de militares sobre mi cuerpo. Que estaban envoltos en frazadas. Que estaban... puestos sobre mí. Y todos se reían. Y después pierdo la conciencia de nuevo. Y me... me despierto cuando nos tiran a una zanja. En Quilicura, camino al aeropuerto. Bueno, y te dejan ahí abandonada en el Sanjón. Tú estabas como con una conciencia... por momentos... te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Se me iba y se me envolvía. Y Rodrigo... ¿Tú sentías que estaba mucho peor que tú? Yo no sé cómo estaba. Él lo vi y lo que me sorprendió cuando lo miré... es que tenía la mitad del pelo quemado, hecho moscado. Y la cara toda negra. Y... y la ropa también. Entonces... me sorprendió verlo así. Y él me removió para que yo despertara y me dijo... vamos caminando a buscar ayuda. Y salimos caminando y éramos dos zombies. Yo me acuerdo que yo caminaba así... con las piernas abiertas. No podía juntar. Me dolía todo el cuerpo. No evaluaba todavía la magnitud de lo que me había hecho. Lo único que sentía era rabia. Así una rabia inmensa, impotencia... pena por lo que me habían hecho. Esa como... O sea, más que dolor físico... te tenías esa impotencia. Dolor del alma podía decir. Esa rabia. Era un sentimiento tan, tan, tan... Yo creo que nunca más lo voy a revivir ese sentimiento. Y Rodrigo me dice... si llegan los calabineros, quédate callada... para que no nos vayan a hacer desaparecer. Y llegan los calabineros... y empiezan a llamar a la ambulancia. Pasa un montón de tiempo... y ellos vieron los obreros trabajando... al frente de la construcción. Y nos hicieron dos camas de ladrillo, me acuerdo. A los obreros nosotros. Y yo me acuesto en una cama de ladrillo... y me pongo a llorar. Y tenía tanta rabia... que le grité a los pacos... que me tiraran un balazo... para no seguir sufriendo. Porque sentía tanto dolor... tanta pena en el alma... tanta rabia... que... que tenía impotencia. O sea, quería morir... porque veía que nadie me iba a ayudar. ¿Y de ahí fuiste trasladada al hospital? Después que dije eso yo... creo que los calabineros reaccionaron. Hicieron parar un auto civil. Nos llevaban al consultorio más cercano... al consultorio de Quilicura... que ahora se llama Rodrigo Roja. Entonces la enfermera de ahí... me lleva a una sala... echa a los calabineros para afuera... y me empieza a hacer cariño. Y contenerme. Para mí eso fue... muy... muy impactante... porque era como lo que necesitaba... en esos minutos. Y me dice... ¿Qué te hicieron, mi hijita? Y yo tuve la confianza... decirle... me quemaron los militares. Avise a mi mamá y a mi papá... a tal número. Ella no a tal número. Y llama a mis padres. Y ahí ya... yo cuando... hice eso... sentí como que podía irme... o podía morir... o podía... pasar cualquier cosa... pero ya me sentí como... tranquila... en el sentido... que ya avise a mi papá... en qué estaba... que ya alguien podía protegerme. y... y de ahí ya perdí la conciencia... por mucho... tiempo. Para mí todo esto... se traduce... cuando mis hijas... cuando cumplen... seis años... me preguntan... mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Porque a esas edad... como que empiezan a darse cuenta. Entonces a mí me duele el alma... cuando tengo que decirle... lo que me pasó... porque es como... es como... traducible en palabras... la maldad... que pueden llegar a ser humanos... por no respetar al otro... por la... intolerancia... por la parte de respeto... a los derechos humanos. Entonces... realmente... me ha tocado tres veces... tengo tres hijas... y las tres veces... ha sido súper... doloroso. Y mis hijas se dan cuenta... y no me siguen preguntando. Y después van creciendo... y vamos contándole más... me acuerdo a distintas... edades. Entonces... esa es una parte dura... y después me preguntan... ¿y hubo justicia? Y de nuevo... otra parte dura. No hija... no hubo justicia. Solamente los 21 militares... solo uno... fue detenido... estuvo... con una pena... acusado de coasi... delito ni siquiera... de... de... haber matado a Rodrigo... y haberme dejado en estas condiciones. Entonces... todo eso es tan duro... tan duro de vivir... y de transmitir... a las generaciones que vienen... que yo lo... vivo a diario con mi hija. Y me hubiera gustado realmente... que... los 21 militares... hubieran estado detenidos... hubieran pagado... por homicidio contra Rodrigo... y lesiones graves... contra... mi persona. Me parece que es un honor... entrevistarte... compartir contigo... la historia... y decirte que eres una mujer fuerte... Gracias. Es una mujer muy linda... por dentro... por fuera... que tiene una interesa... y que tiene que estar orgullosa... con tus hijas... y con el mundo. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos con... Chile... las imágenes prohibidas. Estamos presentando... Chile... las imágenes prohibidas. Ando buscando... flores muy especiales... para mi hijo. Dame estas tres... y quiero tres blancas. ¿Tres blancas también? ¿Tú te vas a poner una yapa? ¿Esa va a haber regalos ya? Ya. El rojo... porque... bueno... el combate sigue... la pelea sigue... el blanco... es por... porque le quitaron... el brillo de la vida... digamos... y la otra que me regaló... un poco la vida de hoy... no es ni chicha... ni limonada. Ahora el impacto... cuando lo vi... fue muy terrible... porque el último recuerdo... que yo tenía... fue cuando lo dejé... en el aeropuerto... y Rodrigo tenía muy quemada... toda esta... esta área... ¿no? y... tenía incluso quemada... una oreja completa... y la otra tenía... un pedazo... pero escuchaba... estaba alerta... no podía hablar... porque estaba entubado... porque... la gasolina... le cayó por dentro... le quemó el esófago... verlo con tanto... tuvo... con tanta cosa... que no podía hablar... y que yo no lo podía abrazar... que es el primer instinto... que uno tiene como mamá... es abrazar a su hijo... y no poder tocarlo... y lo único que tenía... eran sus pies... y yo me puse a masajearle... los pies tal como... como no lo podía abrazar... él me abrazaba... con los dedos... los pies... las manos... con las cuales yo le estaba... y eso fue muy fuerte para mí... muy muy fuerte... y sigue siendo muy fuerte... yo lo sentí morir... sentí el respirar... todo... había un médico... que tengo entendido... era un... hombre carabinero... estaba ahí... y yo sabía que estaba muerto... y yo seguía haciéndole masajearle... traje en los pies... y él me sacó... entonces me dijo que... no sé si sabe lo que pasó... si sé... si sé lo que pasó... entonces... pero yo no gritaba... yo creo que él esperaba... que hiciera un show... yo no... porque el dolor... el dolor es mayor... a estar haciendo show ahí... y había muchas cosas que pensar... que es lo que nos tocaba adelante... la pelea que me iba a tocar legal... porque yo sabía que esa pelea iba a seguir... la prueba está... que hasta el día de hoy sigue... ¿no? el tomar fuerza... el... la rebeldía mía... de no querer mostrar... como me habían hecho daño... y no llorar... y no lloré... y no lloré... y no lloré... el atavoz de Rodrigo... pedir a las personas... que están en la calle... que comiencen a... no quería escuchar a nadie... no quería respirar... porque... no quería que nada... ni nada... me... interrumpiera mi conversación... con mi hijo... que no pude tener... y la verdad... que hasta el día de hoy... todavía no puedo decir que he llorado... como quisiera llorar la muerte de mi hijo... creo que lo voy a poder hacer el día... que lleve... que realmente sienta... que hemos agotado todo... por... por la justicia... La muerte... del señor Rojas de Negri... en la actualidad... es objeto de una... campaña sistemática... de distorsión... de la imagen externa de Chile... principalmente en Estados Unidos... centrada toda esa campaña... en responsabilizar... de... este hecho... a las instituciones... de la defensa nacional... de nuestro país... el gobierno... rechaza... esta campaña... categóricamente... fundamentalmente... porque parte... de una falsedad... Esa declaración que usted me cita... yo se la vuelvo a ver... me gustaría oír la pregunta... porque esa es una respuesta... evidentemente... me gustaría oír la pregunta... la responsabilidad... en los hechos delictuales... son siempre... las instituciones... no delinquen... las instituciones... pueden asumir... las responsabilidades civiles... y política... y política... yo no tenía la información... completa sobre... quién era el responsable... exacto... pero me parecía claro... y me parece claro todavía... que no era la institución... denunciamos la mentira... y la hipocresía... de los que quieren ocultar... este crimen... con hambre y sed de justicia... la exigiremos... no queremos venganza... ni más odios... y en ese minuto... se empezaron a producir... también incidentes... de parte de la policía... porque estando... haciendo los responsos... pues se van a llegar... los carabineros... y después... posteriormente... intentaron... intentaron... y finalmente lograron... raptar la... la carroza... donde estaba Rodrigo... y cuando después sale... el féretro... hacia aquí afuera... eh... masivo... sumamente masivo... eh... y de ahí viene... la intervención de... de carabineros... eh... una provocación... bastante fuerte... noticias... las 117... noticias... no... asesino... asesino... Salí arrancando con mi papá y entre lacrimógena y lacrimógena tuvimos que llegar caminando hasta el cementerio. Salí arrancando con mi papá y 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 mi papá. Me acuerdo que mi mamá y a mí nos metieron dentro del auto donde venía Rodrigo, veníamos con él. Me acuerdo de gente arriba de los capos de los autos para tratar de salir porque era irrespirable. En esa época además creo que apareció el zorrillo y el zorrillo era muy fuerte y no estábamos acostumbrados. Entonces era como la novedad de ese tiempo. Estaba todo el mundo ahogado, fue impresionante. Bueno, la misma rabia que sentimos hasta ahora cuando se nos intervienen las marchas, absolutamente la misma. La misma rabia que cuando llegabas a tu casa y no había nada en su lugar, estaba todo destruido. La misma rabia que hoy día tú sientes con lo que pasa en el sur. Porque en el fondo no cumplieron ningún objetivo más que provocar, ¿no? Ahora yo creo que era tan fuerte la masa, era tan fuerte la gente que... Bueno, terminó en lo que terminó en su minuto que fue lacrimógenas, dispersión. Potencia, potencia. Esto es inconcebible. No nos dejan enterrar a nuestros muertos. Esto que ha sido uno de los crímenes más horrorosos que hemos visto en estos últimos años. Y nosotros en representación de la iglesia protestamos enérgicamente. ¡Ale, ale! ¡En la batuta! ¡El pueblo armado! ¡Ole, hijo de puta! ¡Ale, ale! Hay una cosa que me molesta, y me molesta pero profundamente. Es esta estupidez de que odiamos. Yo no odio a nadie. Yo hago lo que cualquier ser digno debe hacer. Es buscar justicia. ¿Odiar? No. Eso le queda a ellos. Yo amo la vida. Mis hijos aman la vida. Si está aquí es porque amamos la vida. Y esto representa algo. Representa la lucha por la vida. Hombres y mujeres que fueron ejecutados. Niños que fueron ejecutados por querer un mundo mejor. Bueno, ahora vamos a ver el nombre. Ya volvemos con Chile. Las imágenes prohibidas. Estamos presentando Chile. Las imágenes prohibidas. Las imágenes prohibidas. De este panel blanco cuenta cuatro a la izquierda. Un, dos, tres, cuatro hacia la izquierda. Después cuentas de arriba hacia abajo Un roja, dos rojas, tres rojas Cuatro, cinco, seis, siete El ocho de los rojas Está Rodrigo Yo, fíjate que dentro de toda mi tragedia Tú sabes que yo me encuentro Que soy muy afortunada Porque yo puedo estar con Rodrigo Pude enterrarlo Pude verlo antes que lo metieran al ataúd Y los familiares, los desaparecidos, no tienen nada Por eso me considero afortunada En el próximo capítulo, Chile se divide Unos buscan negociar con el gobierno Otros Planean asesinar al dictador Los estudiantes Expulsan al rector de la Universidad de Chile Y una joven Recibe un tiro en la cabeza El Papa Visita un país polarizado Y las mujeres luchan por la vida Un registro que no se vio en la televisión oficial Durante 17 años Y que hoy sale a la luz pública Por primera vez Aquí en Chile Las imágenes prohibidas Los estudiantes Justruicos aces deажу Y las mujeres Desadas Las mujeres ¡Suscríbete al canal!